Música Bueno, ese pensamiento que están haciendo ellos, bueno, por lo que está ilegal está bien, por lo que está legal no está mal, porque hay muchos de ellos, tienen su carnet renovado con el papel, hace más de dos años, un año y pico, todavía la migración no le ha entregado carnet nuevo, ellos tienen su papel, cuando ellos lo renovaron, pero como que ellos lo llevan así, con el papel. Yo estoy conforme, porque el gobierno está haciendo su trabajo, pero ellos tienen que redondar un carnet, porque yo tengo un año y cinco meses de renovar mi carnet, ellos tienen que darme la, ellos no tienen que agarrar los delincuentros que no están trabajando, los que están haciendo cosas mal hechas en la calle, pero nosotros vivimos trabajando todo el tiempo. Mira, yo tengo la cédula y el pasaporte contra Evisa, ¿por qué no me deja para último aquí? ¿A mí me va a traer para acá? Yo tengo mi documento de todo y me va a traerlo aquí. ¿Y entonces qué pasa? ¿Por qué está ahí todo? Porque me echan mano, no dejen que yo lo eche a la mano con el pasaporte, porque me agarran la casa. A mí me gusta el trabajo, porque es un país como quiera, pero hay muchos haitianos que he criado aquí, que nació aquí, y no tienen nacimiento. Yo siempre nacimiento, yo mismo, mi mamá me trajo aquí en 99, yo tengo nacimiento, mi nacimiento se perdió, mi papá se murió, y entonces no tengo a nadie en Haití, pero me voy a Haití, yo vuelvo para atrás de nuevo, no aguante, porque nadie haitiano va a aguantarme de allá, en ese país, no, no puede, no, porque yo tengo mucho tiempo aquí en República, no sabe las reglas, las reglas de allá, no lo sabe. No, eso se basa en esto, sabes que nuestro gobierno está tratando de mantener las cosas, tú ves, de que este país esté, ¿cómo te digo? Regularizado. Regularizado todo el mundo, que vaya a estar aquí, que esté con sus documentos, ¿entiendes? No es nada, no es nada contra nadie, sino es la organización, que tiene que ver la organización. Muchos de ellos dicen que tienen algún documento sobre como quieran que lo llevan. No, si tienen documento, siempre se les deja, porque no se puede violar los derechos de ellos. No. 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 No.